Armando Schneider tiene 21 años, desde temprana edad supo qué quería ser, policía. A este joven oriundo de Corpus, ninguna adversidad que la vida le puso en su camino, lo frenó para cumplir con su meta de formarse como oficial en la Escuela Superior de la Fuerza Provincial. Y la verdad que quise entrar desde que terminé la secundaria, hace dos años aproximadamente. Siempre me llamó la atención la policía, es más, en mi pueblo la policía es muy respetable. Siendo adolescente perdió a su madre y hermana, quedando solo al cuidado de su abuela, quien motivaba sus sueños, a pesar de las dificultades diarias. Yo siempre le decía a mi madre que quería ser, o sea, grande quería ser policía, la verdad. Bueno, la verdad que hoy por hoy estoy en la escuela de cadetes, en parte se está cumpliendo mi sueño, pero lastimosamente ella no está acá para compartir eso conmigo. Pero de igual manera yo sé que ella desde el cielo siempre me está guiando. Al morirse mi madre yo me quedé solo y la verdad que tuve que salir a buscar trabajo. Encontré trabajo como ayudante albañil y nada, de ahí en más empecé a trabajar y ya la mente puesta siempre, como dije anoche, en el ingreso a la policía. Y de ahí lo que podía juntaba algo de dinero. Tampoco la remuneración era mucha, la paga era poca, era un trabajo en negro, digamos como se dice, pero siempre adelante. Armando repite una y otra vez, quiero servir al pueblo misionero. Inmensamente agradecido con la policía de la provincia de Misiones, la verdad que esta es una oportunidad magnífica, la verdad que me está cambiando la vida. Es lo que yo siempre quise hacer y ahora gracias a Dios estoy en esta institución y nada, seguir adelante. Todo lo que aprenda acá es para futuro ponerlo en práctica en la provincia, con la gente, con la ciudadanía. Él es un ejemplo de superación, un joven que brinda su vida al servicio de la comunidad, sembrando esperanza en todos aquellos que buscan sus metas. En esta vida no hay nada imposible, o sea, todo es posible, por más difícil que parezca. Bueno, yo te pregunto, ¿por qué querés ser policía? Porque me gusta ayudar a la gente.